Estamos en Avenida Mitre y Monseñor Piaggio en Avellaneda donde como podemos ver con una temperatura que ronda a los 30 grados siendo las 13 y 21 tenemos una cola importante para ingresar al banco piano donde adentro hay alrededor de unas 300 personas que también están esperando pero esto estuvo así toda la mañana desde el Gabriel Banco la cola era un poco más larga ahora promediando a 1.30 la cola más corta pero igual es una cola importante de personas muchos al rayo del sol y esto es lo que demuestra las mentiras de que se mejoraron las condiciones de pago de los jubilados también las mentiras que tenemos de parte de algún concejal oportunista que había propuesto se votó y se aprobó una ordenanza que no se cumple respecto de lo que es el tratamiento con los jubilados y otra mentira de parte de la defensora del pueblo de Avellaneda que tiene que ver con que se cumpla la ordenanza que se cumplan los derechos pero jubilados cosa que no ocurre en punta parte es el problema de tránsito que se genera acá donde como vemos los autos que estacionan en doble fila, en triple fila bueno sucursal del Banco Piano Avellaneda